Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 4 de julio de 2019. Comenzamos con el calendario económico, específicamente lo que vimos el día de ayer, teniendo en cuenta que hoy ese feriado en Estados Unidos hace que no tengamos demasiadas noticias. Sin embargo, ayer alcanzamos a hablar del tema de la generación de empleo privado, 102 mil puestos de trabajo, por debajo de los 140 mil que el mercado anticipaba, pero lo más importante acá es que llevan dos meses consecutivos en que los negocios pequeños y medianos están perdiendo puestos de trabajo. Esto no ocurría desde el año 2010 aproximadamente, así que sí hemos identificado un deterioro en las cifras del mercado laboral, tal vez en esta ocasión no tanto, en el agregado, pero sí en algunos temas específicos que nos ha llamado la atención. Recuerden que las economías ahora han registrado avances significativos, es siempre y cuando tengamos a los negocios pequeños y medianos con una buena dinámica, y lo que me está mostrando ya el mercado laboral estadounidense es que esto no es así. Con respecto a otros indicadores del día de ayer, alcanzamos a hablar sobre los PMI de América Latina, además específicamente del tema de Brasil y las ventas minoristas de Chile. Nos hizo falta abordar el tema del PMI en Estados Unidos, que no había sido publicado en el momento del comité. Ese indicador fue favorable en el día de ayer para Estados Unidos, una revisión al alza desde un nivel del 50.7 a 51.5 para el caso del PMI del sector servicios. Y posteriormente se iban a conocer las cifras de varios indicadores, entre los que estaban órdenes a fábricas, en línea con lo que el mercado había anticipado, nuevamente contracción, segundo mes consecutivo con cifras negativas, órdenes de bienes durables, se confirmó la contracción del 1.3%, sin ningún tipo de sorpresa, el mercado ya lo había anticipado. Y en el tema del ISM del sector servicios, es el indicador preferido en Estados Unidos, no es el PMI, es el ISM, porque tenemos más historia. Mostró un descenso más fuerte de lo que el mercado había anticipado. El mercado tenía unas cifras estimadas de 56 unidades, esperaba que descendiera casi de las 57, más exactamente 56.9 hacia las 56 y descendió a las 55. Es decir, tuvimos un retroceso más fuerte en servicios, pero la lectura de 55 en términos históricos sigue siendo favorable. Acá, de todas maneras, recuerden que los sectores cíclicos, como el tema industrial, es el que más se ha afectado durante los últimos meses. Sin duda, hay una gran responsabilidad de la guerra comercial y lo que ha venido liderando el presidente Trump en contra de China, Europa, Japón y otros países. Con respecto a Colombia, tuvimos las cifras de exportaciones. Las cifras, pues, digamos, muy en línea con lo que el mercado había estado anticipando, de 3.77 billones de dólares durante el mes. Pero, digamos, acá lo que más nos ha venido estresando en el mercado externo tiene que ver con el incremento de las importaciones, que ha generado una necesidad creciente de dólares. Y es la razón por la cual estamos ahora acostumbrados a dólares cercanos a los 3.200, sino a los 3.100, como creíamos a comienzo de año. Así que, digamos que no tuvimos grandes sorpresas el día de ayer. Continuamos viendo debilidades o debilitamiento en algunos indicadores centrales, ya no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. Con respecto al día de hoy, hay pocos eventos debido, pues, a ese feriado en los Estados Unidos. La información está concentrada con respecto a Europa. Declaraciones de miembros del Banco Central, ventas minoristas en la zona euro. Estos indicadores de ventas minoristas en la zona euro que esperaba al mercado un crecimiento del 1.6%, creció un poco menos, creció del 1.3%. Y algunas políticas del Banco Central de Japón, las compras de títulos entre 5 y 10 años. Sin embargo, recuerden que en los últimos meses hemos estado viendo cómo los bancos centrales están yendo más hacia una postura expansiva. Incluso el Banco Central de Japón, en las minutas que conocimos la semana pasada, se mostraba inclinada a estar haciendo discusiones de qué otros activos pueden estar adquiriendo por parte de esta entidad. Recuerden que Japón es el banco central que ha hecho medidas más heterodoxas desde el punto de vista de política monetaria. Ellos no solamente compran bonos del gobierno, sino han venido comprando fondos que invierten en bonos del gobierno, fondos que invierten en acciones de empresas japonesas. Digamos que es el banco central más agresivo desde el punto de vista de compras de activos y tal vez le deja la puerta abierta a otros, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en que en algún momento de necesidad, ante ausencia de oferta de títulos, sobre todo para el tema del Banco Central Europeo, pueda diversificar esa estrategia. Recuerden que en el caso europeo siempre el freno a estas compras de activos ha sido la posición alemana, pero hemos visto que se ha venido moderando, teniendo en cuenta esa desaceleración económica que a ellos les estaba impactando durante los últimos trimestros. Así que, muy interesante. Continuamos recibiendo debilitamiento en temas de indicadores económicos. El día de mañana tendremos algunas cifras, pero tal vez lo más relevante tiene que ver con Colombia, con la publicación de la cifra de inflación del mes de junio, donde hay algunas expectativas alcistas, teniendo en cuenta el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, que puede generar algún tipo de especulación, sobre todo en la parte de alimentos, y por eso algunos analistas han venido revisando a la alza sus pronósticos de manera puntual en el mes de junio. En GCC no hemos hecho la modificación, seguimos al punto 15, pero nuestra estimación de punto 15, que dejaría la inflación inalterada al 3.31, es la estimación más baja de mercado. La mayoría se está pasando al punto 20, punto 21, implicando que la inflación podría incrementarse en niveles del 3.35 y algunos hablan del 3.40%. Estos incrementos de inflación tienen una connotación en teoría transitoria, como ya lo había manifestado el Banco de la República, es decir, podemos ver aumentos en las tasas de inflación para los próximos tres a cuatro meses, pero luego, teniendo en cuenta que la economía colombiana viene recuperándose muy lentamente, esperamos que esa tendencia se reverse, y por eso el día de ayer, Edwin nos informaba que las expectativas de estar en PURS totalmente alineadas con las de nosotros, era una inflación cercana al 3.4% para cierre de año y del 3% para el próximo. Con respecto a los mercados accionarios, pues muy poco que decir, volúmenes de negociación en Europa, cerca de una cuarta parte por debajo de lo que es acostumbrado, es decir, un 25% menos, variaciones muy limitadas, punto 2, punto 3, hasta 0% en la mayoría de plazas. En Estados Unidos, obviamente no tenemos mercado al día de hoy, futuros también con muy pocas variaciones. Dos eventos relevantes, China le solicitó a Estados Unidos, o más bien, le recordó que para tener un acuerdo comercial hay que eliminar todos los aranceles impuestos hasta el momento, algo que, como ustedes bien saben, el presidente Trump no está dispuesto a hacer, pero pues vamos a estar viendo estas negociaciones calentándose y enfriándose en los próximos meses, muy de la mano de lo que es la campaña electoral en los Estados Unidos. Y para finalizar, un indicador de sorpresa económica que calcula el Citigroup con respecto a la economía británica, está mostrando que ese indicador de sorpresa está en sus mínimos, es decir, hemos tenido sorpresas negativas para el Reino Unido, no visto desde el año 2013. Es decir, la economía británica, desde el punto de vista de las sorpresas, está en su peor nivel de los últimos seis años. Dos factores, como ustedes bien saben, el primero, sin duda, el tema del Brexit, y el segundo, la desaceleración internacional. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. Gracias, Daniel. Buenos días. Por el lado del mercado accionario, el índice Sampi en la jornada de ayer registró un nuevo máximo histórico. Esto es donde cabe recordar que el principal protagonista tiene siendo los bajos volúmenes de negociación. Bueno, cabe recordar que la jornada del día de hoy y los futuros no muestra una importante variación, teniendo en cuenta que es feriado en Estados Unidos, el 4 de julio, día de la independencia por el lado del dólar. El dólar se debilita el día de hoy, aunque como tal se puede observar esa habilidad en las divisas, teniendo en cuenta ese feriado norteamericano. Como tal, luego del cambio de discurso por parte de la Reserva Federal, hemos observado una debilidad del dólar en el mundo, teniendo en cuenta que crece la expectativa de uno hasta dos recortes en el 2019 por parte de la FED. Los dejo el mercado de commodities con Daniel. Gracias, Raúl. Bueno, con respecto al tema de materias primas, estamos viendo hoy un debilitamiento del precio del WTI leve. El día de ayer estábamos en los 57 dólares con 50 centavos. Para el caso del WTI, hoy estamos a los 57. Citigroup ratificó o respaldó también lo que veíamos el día de ayer con respecto a Goldman Sachs y las explicaciones del recorte de la producción de la OPEP. Como mencionamos, no es nada nuevo. El mercado le había descontado y para el concepto de Goldman Sachs y de Citigroup, ese recorte no va a ser suficiente para reducir el exceso de oferta que tiene actualmente el mercado. Es como la tercera jornada consecutiva que estamos viendo reportes de prensa hablando de una debilidad de la demanda mundial debido a la desaceleración económica por todo esto que hemos venido hablando durante los últimos meses, como la principal causa para que en estas últimas tres jornadas, a pesar del acuerdo de la OPEP, o bueno, OPEP y Rusia, el precio del petróleo no esté aumentando, sino esté moderándose. Y para finalizar, hay un tema sobre el precio del oro. El día de ayer estaba alcanzando nuevamente los máximos del año, muy cerca de los 1.430 dólares la onza Troy, pero como es un activo tan especulativo, hay fuertes retrocesos luego de la mitad de la jornada en adelante. Se ruedan los 1.415. Lo importante de acá es decir que el oro se mantiene en máximos de los últimos meses como un activo refugio o simplemente como un activo especulativo de que la política monetaria expansiva probable que se va a implementar más adelante en los bancos centrales lo que hace es inflar el precio del oro. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. Por el lado de inventarios del club de la AIE, la jornada del día de ayer se contrajeron menos de lo esperado por el mercado. El mercado se da una contracción de 2.8 millones de barriles, se contrajeron 1.2 millones de barriles. Sin embargo, por el lado de gasolina también se contrajeron menos de lo esperado por el mercado. El dato fue de menos 1.6 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una contracción de 2.6 millones de barriles. Como el día de hoy, el crudo retrocede levemente, aunque se ha mantenido con bajo volumen de negociación, teniendo en cuenta el feriado en Estados Unidos. Los dejo con renta fija con Daniel. Y en temas de renta fija, sin duda, lo que continúa llamando la atención es el descenso de las tasas de interés de los títulos europeos. Los bonos alemanes a 10 años ya se están negociando con una tasa negativa del menos punto 40%. Esto nunca había ocurrido en la historia. En el año 2016, momento en que los títulos europeos habían registrado su menor nivel de tasa, o el nivel de tasa negativo más grande de la historia, esos títulos a 10 años alemanes habían marcado en tasas del menos punto 20. Es decir, ya estamos al doble de esa tasa negativa. Y esto simplemente nos muestra los temores que hay sobre la economía europea y las expectativas de que el Banco Central sea más agresivo. Recuerden lo que mencionamos el día de ayer. Si bien es cierto, se daba por descontado que sea un francés el que estuviera en cabeza o en la próxima cabeza del Banco Central Europeo, se concebía en ese momento que iba a ser el actual representante del Banco Central francés en el Banco Central Europeo, el señor François Villeroy. Pero el día de ayer teníamos la confirmación de que era Christine Lagarde la que estaba renunciando al Fondo Monetario Internacional para postularse o para aceptar la nominación a dirigir el Banco Central Europeo. Alguno podría pensar que ninguna persona va a renunciar al Fondo Monetario Internacional si no tiene casi asegurado el tema de la dirección del Banco Central Europeo. Así que nosotros damos por descontado eso. Va a ser Christine Lagarde la que será la próxima presidenta de esa entidad. Y en ese trueque que hay entre Francia y Alemania para tener o liderar Europa como un todo. Entonces ahora Alemania asumirá la presidencia de la Comisión Europea. Estábamos hablando también de una mujer. Y veremos que tampoco, como dicen la mayoría de analistas, no hay cambio en la posición de la Comisión Europea con respecto al Brexit. Así que va a continuar haciendo una negociación muy dura. No le van a hacer caso seguramente al señor Boris Johnson. Y veremos muy probablemente el 31 de octubre en este momento desde nuestro punto de vista. Y a diferencia de lo que dicen la mayoría de casas de inversión en el mundo, creemos nosotros que lo que se viene es un hard Brexit como tal. Es decir, una salida al Reino Unido de la zona euro sin ningún tipo de acuerdo. Ese es nuestro escenario base, a diferencia como manifestábamos de la mayoría de analistas. Con respecto entonces al tema de tasas, hoy, feriado, tampoco vamos a tener mucha información. Simplemente mencionamos que estamos en los mínimos de negociación para las tasas europeas. Y en el caso de los Estados Unidos, si bien es cierto, en el año 2016 las tasas estaban más abajo de lo que tenemos actualmente. En ese momento las tasas de la Reserva Federal estaban en el punto 50. Hoy estamos al 2.25, 2.50. Así que si quisiéramos hacer comparable la situación, habría que hacer este ajuste. Y sí podríamos decir que se encuentran en sus mínimos de los últimos tres años esas tasas para el caso estadounidense. Eso es todo por ahora. Recuerden, hoy hay una jornada muy tranquila. Como mencionaba Raúl, pues si bien el dólar pierde algo de valor, no es mucho. Pues no tenemos un mercado referente. Caídas en los volúmenes de negociación. Ya lo vimos en el día de ayer en el mercado colombiano, como nos lo mencionará más adelante Raúl. Y hoy esperamos que incluso la jornada sea peor en términos de volúmenes, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de referente internacional que siga el mercado colombiano. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl. Buenos días. Como lo mencionaba Daniel al comienzo del comité, el DANE publicó el dato de exportaciones para el mes de mayo. Este se ubicó en 3.7 billones de dólares, teniendo un aumento de 1.2% con respecto al mismo mes del año pasado. Esta cifra se dio principalmente al incremento en un 5.2% en las ventas externas del sector de combustibles y productos de las industrias extractivas, que tuvo una participación del 60% del total de exportaciones. Es la primera desaceleración del año, si tenemos en cuenta que el año pasado creció un 5% en este mes, por lo que se incrementan como tal las preocupaciones con respecto a la balanza comercial, ya que como lo indicaba Daniel, pues las importaciones continúan avanzando dada la gran demanda interna que hay en el país, mientras que las exportaciones no lo hacen al mismo ritmo. Por otro lado, se exportaron 19 millones de barriles de petróleo, un aumento del 4.3% con respecto a 2018, y en lo corrido del año, en el total de exportaciones, ya vemos una caída de 0.01% frente al mismo periodo de 2018. Por otro lado, Cotelco informó que la ocupación hotelera para el mes de mayo se ubicó en 53.65%, 2.9% por encima de lo que fue el mismo mes del año pasado. En lo que va del año, este indicador ya tiene un incremento de 0.49%, y de acuerdo con el presidente del gremio, en lo que va de 2019, el turismo y la hotelería dan señales de recuperación y crecimiento, y que los flujos de turistas estrecharían aún más esta brecha como tal de la ocupación. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias Edwin por el lado del COICAP. Este se tuvo una buena jornada, la jornada del día de ayer. Finalmente realizó la ruptura de los 1.550 puntos, cerró 1.563 puntos, aunque siguen bajo volumen de negociación, tan solo se negociaron 73.000 millones de pesos. El día de hoy esperamos que el COICAP se mantenga relativamente estable, teniendo en cuenta que la mayor parte de los flujos vienen por parte de extranjeros y estamos en feriados en Estados Unidos. También por otro lado tenemos, en cuanto al reporte de flujos, observamos que los extranjeros desbancaron en junio a los fondos de pensiones como los principales compradores netos, principalmente de preferencia al Banco Colombia, mientras que los fondos de pensiones compraron Banco Colombia ordinaria. A su vez, EPM reportó que en relación a la segunda etapa de la generación de ISA, esperan que termine para el tercer trimestre de 2019, dependiendo de las condiciones del mercado. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta la valorización en la jornada del día de ayer, esa mantiene como tal la señal de compra, de sacar principalmente de Ecopetrol que esa debilidad de los precios del crudo, esa lenta recuperación como tal lo que ha generado, es que la especie no ha logrado recuperarse la misma magnitud como lo mostramos previamente, sacamos del punto de vista fundamental que por el lado de los resultados estimamos que para el segundo trimestre de 2019 los resultados sean buenos, sin embargo, inferiores al año anterior, teniendo en cuenta el efecto comparable de precios del petróleo en pesos. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, la cual también teniendo en cuenta la valorización de la jornada del día de ayer, da señales de compra, como tal en caso que confirme esta señal, cambiaremos de recomendación de neutral a compra, consideramos que desde el punto de vista fundamental la acción tiene un potencial atractivo, a su vez cabe recordar que teniendo en cuenta los recientes datos publicados por el DANE, por el lado de los volúmenes de cemento, estos subieron el 11% en mayo, esto como tal nos puede dar señales que en Colombia finalmente el tema de las vías de cuarta generación están dando los resultados que el mercado venía esperando. A su vez también hay que monitorear el tema de la posible fusión con Summit, la cual le aumentaría su presencia en Estados Unidos y también diversificar su portafolio en esa región. Eso fue todo el punto de vista accionario y lo dejamos con dólar con él. Gracias Raúl, el día de ayer la tasa de cambio se ubicó en 3.196 pesos por dólar, teniendo una apreciación del 0.42% de la visa local, con un monto de negociación de 1.080 millones de dólares. Ese comportamiento va en línea con lo que fue el comportamiento del dólar a nivel internacional, que también tuvo una leve depreciación, y en línea como tal con las monedas emergentes que tuvieron apreciaciones, medidas por el índice de EMSI. Técnicamente el volumen como tal de ayer no confirmó el posible cambio de tendencia que veíamos hace dos días, y hoy ya muestra una continuación de tendencia a la baja, donde posiblemente veamos de nuevo la confirmación con volúmenes de negociación más altos. Hoy no tendremos mercado, ya que hay festivo en Estados Unidos, pero pues estas confirmaciones se darían en el próximo, en el viernes o en la próxima semana. Con respecto a rentabilidad local, los test continúan valorizándose, los test a 2024 cerraron en 5.01%, 4 básicos por debajo de la jornada anterior, mientras que los test a 2028 cerraron en 5.73%, 8 básicos por debajo de ayer. La curva a 100 pesos se valorizó 7.77% básicos, teniendo de nuevo un aplanamiento en la curva de pesos, mientras que la denominada Nuber tuvo valorizaciones de 12.13% básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento principalmente del día de antier, de la curva de pesos, que se valorizó también en esas medidas. A futuro esperaríamos que rompiera esa, pues hay como tal dos niveles psicológicos, una la figura del 5% y otra el mínimo histórico del 4.8%. Creemos que romperá el 5% y se dirigiría al 4.8% y ahí veríamos quizás un rebote, dada la toma de utilidades de los inversionistas. Con respecto a la corporativa, se operaron alrededor de 10.300 millones a través de bolsa y 795.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, seguido de IBR a 2021, una referencia como tal que no se operaba hace tiempo, y quizás pues los inversionistas están como tal diversificando en este momento. Eso fue todo por el informe de hoy, los esperamos mañana con un nuevo comité, y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.